¡Liberta! ¡Liberta! Este que están viendo ha sido sin duda el momento de más tensión vivido en el salto de inmigrantes registrado durante esta mañana. Uno de ellos desfallecía en lo alto del vallado. Ha sido gracias a la intervención de un agente de la Guardia Civil que ha ayudado por uno de sus compañeros desde lo alto de la valla. El inmigrante ha podido ser rescatado con éxito, aunque no sin riesgo. Esta escena forma parte del salto masivo que ha tenido lugar, como decíamos, a primera hora de esta mañana en la zona de los Pinares de Rostro Gordo, más cercana a Guadú. De los 200 que se calculan que lo han intentado, tan solo una treintena de inmigrantes ha logrado acceder al vallado, donde permanecen encaramados desde hace horas, heridos en algunos de los casos al grito de libertad y Madrid. ¡Liberta! 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 Los inmigrantes permanecen custodiados en todo momento por un fuerte dispositivo policial a los dos lados del vallado. Unos 80 militares marroquíes contemplan la escena, mientras el dispositivo de la Guardia Civil intenta sin éxito que los inmigrantes bajen del vallado por su propio pie, intentando dialogar con ellos y colocando una escalera para facilitar el descenso. En repetidas ocasiones incluso se ha podido ver a agentes de la Guardia Civil subir la escalera para dar agua a los inmigrantes. Melilla vive una extrema presión migratoria que mantiene en alerta constante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cabe recordar el anterior salto a la valla del pasado viernes, protagonizado por más de 800 inmigrantes, aunque solo una decena logró alcanzar suelo español.